Una profesora española se llama Adela Cortina y ella habla, siguiendo a Javier Sumiri, Aranguren, entre otros grandes filósofos, Adela Cortina habla de la estructura moral del ser humano. Fíjense qué fuerte, la estructura moral del ser humano, que nosotros en tantos seres humanos, fíjense, en tantos seres humanos no podemos no tomar decisiones, siempre estamos tomando decisiones, yo decido si veo Televisa, si veo Televasteca, si veo La Jornada, si veo La Reforma, etc., siempre estamos tomando decisiones, hasta para comer, si comemos sopa o comemos consomé, entonces tomamos decisiones, ¿esto qué está implicando tomar una decisión? Un ejercicio de libertad, dice Adela Cortina, pero ese ejercicio de libertad que me origa a mí, inevitablemente a tomar decisiones en una dirección o en otra, me exige que cuando otra persona me pregunta ¿por qué tomaste, leíste La Jornada? ¿por qué leíste El Proceso? ¿por qué leíste a Doriga? Yo le dé razón, ¿por qué? de mi acción. Y dice Adela Cortina que cuanto más veces nosotros vamos tomando esas decisiones, vamos creando, y aquí viene el tema, una predisposición, y eso es justo el tema que está pasando aquí, que los medios de comunicación nos van orillando para que nosotros renunciemos al ejercicio de mi libertad y vaya tomando la predisposición para que cuando habla el presidente, cuando habla alguien que no está de acuerdo con los intereses de esta empresa, que los hago mis intereses, sin ser aún estando en contra de mí esos intereses, ha llegado a tal nivel en la manipulación que los defiendo como si fueran mis propios intereses. ¡Qué tremendísimo es esto! O sea, eso implica un proceso de adoctrinamiento, de fetichización, de la negación, de la autonomía de la persona impresionante. Fíjense lo que está en riesgo, en juego, en todo esto cuando nosotros prendemos un medio de comunicación, cuando leemos un periódico. Lo que está en juego, está en juego, estamos en juego nosotros, es lo que estoy diciendo, nosotras y nosotros estamos en juego. Entonces es una gran responsabilidad que tengamos que hacernos nosotras y nosotros de los conocimientos, la formación, las categorías críticas que me permitan a mí, en mi autonomía como sujeto libre, autónomo, responsable, dar razón de por qué no estoy de acuerdo y exigirle. Ahí está el tema del derecho a la información verídica. Exigirle a estos medios, y si no, los apagamos. Así de simple es. Su fuerza está en que nosotros les damos la audiencia que ellos están reclamando una y otra vez. Pero tenemos la posibilidad de apagarlos, de cambiar y decir, por allí no caminamos. Entonces hay una predisposición que tenemos nosotras y nosotros que reivindicar y tenemos nosotras y nosotros que desplegar, porque es nuestra responsabilidad. No podemos decir, no, es que yo no sabía, es que Joaquín López Dóriga me lo dijo. No, compañero, compañera. Usted es un sujeto, usted se define como ciudadano, como ciudadana. Asuma la responsabilidad que le corresponde. Entonces hay estructuras de violencia que no se pueden cambiar de la noche a la mañana y no se van a cambiar, perdón, principio realidad, ni en un sexenio. Vamos a tener las condiciones de posibilidad para crear la perspectiva de su modificación. Pero es como nosotras y nosotros. Si yo ya tengo un vicio, eso es Adela Cortina, yo ya tengo la predisposición para mentir. No cambio de la noche a la mañana. Es un proceso de autocrítica, de revisión de vida, de caer y volverse a levantar y seguir y seguir. Hasta que ese vicio, esa predisposición hacia el vicio de la mentira, de la manipulación, del engaño se va tornando mediante un proceso de metanoía, de cambio, de transformación, de profundidad me va a permitir tener una nueva relación con el medio, conmigo mismo y con los demás. Entonces es lento el proceso y tiene que ser lento porque es profundo, porque es de raíz. No es solamente un maquillaje que se quiere poner, sino estamos reclamando derechos. Y un derecho que estamos reclamándole a este primer poder, segundo poder, ya no es cuarto poder, sino es poder de comunicación, es el derecho a la información verídica al cual no debemos de renunciar ni una ni otra vez. ¡Gracias!